En esta Navidad es una fecha que mueve los corazones de muchas personas, que reina la felicidad. A los hermanos una feliz Navidad, un próspero año que sea de mucho augurio, mucha prosperidad para los hermanos Villa Chambers. Y que todos los deseos se cumplan y para la siguiente gestión, desearles mucha prosperidad. Hacerles llegar de parte de la Dirección de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Chambers, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el próximo año también sea lleno de éxitos y de aventuras, es el deseo del Gobierno Municipal. Traiga mucha paz, mucho amor, mucha prosperidad a toda la población de Villa Chambers. Con ese deseo de siempre, un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el 2020 nos traiga mucho progreso. Bueno, de parte de la Defensoría de las Niñas de Adolescencia, desearles a toda la sociedad viacheña, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En estas fechas navideñas, fin de año, un feliz Navidad y un próspero año nuevo para toda nuestra población de Villa Chambers. Dios les bendiga y siempre sigan adelante. Esperando que siempre nuestro Papá Dios, desde los Altísimos, nos pueda bendecir a todos y a cada uno de los habitantes de este municipio. Un mes de agasajo, un mes de felicidad a toda la población en general. Quiero decirles un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que realmente sea éxito. En estas fiestas de fin de año, queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de la Dirección de Gobierno Navidad. Deseando que en estas fiestas de fin de año puedan pasar con la familia, pueda ser un momento de unión, un momento también de reflexión. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en borrador, entre los astros que esparcen su luz.